El mundo, hogar de gente cerda. El mundo, se va a la mierda. El mundo, ya está más cerca al fin. Hogar de gente cerda, bueno, Egebo Gebardo mostrando su buen humor y también su antropofobia en el octavo disco del Reno Renardo. Fíjate tú, que yo creo que nos descuidamos de presentar aquí el anterior. ¿Tú crees? El Rares a Raras. El Rares a Raras yo creo que no lo hemos presentado. Pero es que aquello fue un poco rara, turbia, salió en 2021. Cuando íbamos de pandemia ya, a veces se me... Pensaba que el año pasado no, no. Yo estaba grabando en casa, que yo no tengo los trastos que tienes tú, porque esto, los del Reno, algunas cosas las han grabado en casa. ¿Dónde habéis grabado este discazo? Bueno, pues en diferentes sitios hemos grabado el disco. Como ahora se graba así en cachos, no todos a la vez, pues hemos grabado en Grabasonic, principalmente, que es el estudio de Iván, el batería. Pero bueno, yo, por ejemplo, las guitarras las he grabado en casa, Miquel también sus guitarras, Ander, y luego lo que hacemos es ponerlo en común ya en estudio y ramplificar y, bueno, cosas de tecnología. Pues lo que digo, que tenéis tecnología en casa, pero yo grababa el programa, Silvia, de cualquier manera, como Dios daba. ¿Cómo se podía? ¿Cómo se podía? Si quería hacer una entrevista con el Gevo, con el Stranger Things, pues yo no sabía ni que existía, hasta hace nada, no sabía que existía el Meet y el Discord y todo eso. Y grabé incluso una entrevista con Santi de los Gándules, enfocando mi micrófono de casa al móvil haciendo una videollamada, o sea, muy cutre. Madre mía, madre mía, oye, oye, que cómprate algo un poco más decente. No, ya es súper decente, ya estamos aquí en la radio, estamos súper felices de haber vuelto a Tarragona Radio y cada lunes voy presentando este disco de un grupo que es muy nuestro. Y yo, como te echo tantas entrevistas y corro en el riesgo, pues ya he dicho lo de Zarigüeya, ya he dicho mis cosas francias de siempre que entrevisto al Gevo, que me gustó mucho que mencionaréis a Luis Aragonés, que en este disco habéis mencionado a Arguiñano y eso está muy bien, porque, bueno, pues el reino Renaldo casa muy bien con la filosofía de mi rey es el rock, que es la de quitarse el tapón del culo, que no gusta nada a los trues, pero a nosotros nos encanta. Sí, 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 de eso se trata, ¿no? Hay que hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Siempre satán espadas, te hablo del metal, ¿eh? El metal siempre ha sido así, ¿no? Satán espadas, motos y, no sé, pues puede hacer algo un poco diferente, ¿no? Porque no se van a hablar de cosas cotidianas. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Que tengo al otro lado del teléfono a un fan y amigo. El otro día empecé a hablar con él, ¿sabes? Hemos cambiado la hora de entrevista, porque él me empezó a dar ideas. Iván, Iván Popper, buenas noches. ¿Qué pasa? Iván de Popper Brothers. ¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, creo que es el primer que hablo con él. El mundo se va a la mierda, pero me cago en Dios, el aléctico está palmando en Mallorca, ¿eh? Ya, ya he visto. Estaba viendo ahora mientras recogía la cena. Sí, ya he visto. Pero bueno, a ver, se puede remontar, ¿eh? Os lo iba a decir que eso tenéis en común, Iván. ¿Y tú por qué? Desde el Athletic Club de Bilbao, si eres de Torreforta, tío. Bueno, las afueras de Bilbao son muy grandes. Ah, ¿verdad? Bueno, ¿casa? Es curioso porque, Iván, a ver, yo te veo en Facebook y tienes un montón de amigos de aquí, ¿no? O sea, te relacionas mucho con gente básica. Bueno, con Capi también tengo buenas relaciones. Sí, 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 por eso ya he visto Facebook y me ha llamado la atención siempre. Iván, me habla. Hablando de esto de Bolegas, ¿cómo surgió el tema de lo del sustroming ese? ¿El sustroming? Pues bueno, uno con unos amiguetes, teníamos tiempo hablando, ¿no? En un grupo de estos de WhatsApp. Y, joder, ¿qué comida más asquerosa? ¿El sustroming? ¿Qué no? ¿Ese es el toque más asqueroso? Empezamos a mencionar comidas y alguien dijo, por lo típico, no hay huevos de pillar una lata ahí. Y sí hubo, sí hubo. Ahora estamos preparando a ver que encontramos por ahí algo más asqueroso también para hacer otra. ¿Pero es tan asqueroso como lo pintan o no? A ver, si eres de vómitos fácil, sí, yo no. Yo comí un cacho y, a ver, huele muy mal. ¿Qué es eso del sustroming, Silvia? ¿De qué están hablando? Yo para qué he invitado a Iván. Iván, haz la entrevista tú, tío. Tenemos un cuartito, es un cuarto de hora, yo me voy. No, no se lo digas, que lo hace, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿De qué habláis? Estoy aquí con una cara de... O sea, si hago una entrevista entre que no tenemos videocámara y estoy aquí con una cara de panfilo, me está viendo la gente por YouTube, el mogollón de orcos de mordor que hay ahí al otro lado. Hay tres, bueno, luego ya lo verán más. El sustroming es una lata de harén que he podrido, fermentado, que comen en Suecia y que cuando lo abres es horrible lo que sale. O sea, huele fatal, huele como, no sé, un pozo séptico o no sé. Y hicimos, pues es un reto de varios amigos de ir ahí, abrir una lata y no solo soportar el olor, sino comer un cachito. Y bueno, a ver, está asqueroso, yo no compraría eso para casa, pero yo no tuve en ningún momento sensación de arcada, como hay otros vídeos de gente que se ponen a vomitar, que bueno. Muy bien, muy bien. Oye, pues te digo por qué he invitado a Iván. Porque le damos un punto diferente y le estuve preguntando, oye, entrevisto a Jebo, ¿quieres participar? No, que tengo los críos a las 8 y 40. No, y por eso lo hemos cambiado. Porque Iván me dio, pues, muy buenas ideas. Y digo, hombre, no voy a ir yo del plan de hacer las preguntas que se le ocurren a Iván, que las haga él, ¿no? Claro, yo encantado de responderle las preguntas. Ahí me pasaba lo mismo que a las 9 y luego me has dicho, mejor hacemos a las 9 y he dicho, ojo, a esas horas me viene fatal, porque es que estoy dando yo cenas. Claro. Y claro, hay que adaptarse. Aquí los que mandan son los enanos. Pero tienes muchos enanos, ¿o qué? Jebo, hablando de enanos, ¿cómo lo llevan ellos cuando desaparecen los fines de semana para ir a tocar por ahí? Bueno, a ver, desaparecemos muy poco. Nosotros somos de tocar uno a dos de mes a mes. Bueno, ahora con la pandemia no tanto, pero cuando pilláis la racha... Pero bueno, lo llevan muy bien. Están encantados. Porque siempre les traigo algún regalito o pueden dormir con su madre en la cama grande o se quedan hasta más tarde y están encantados. Vamos, ningún problema. Y Luqueña debe estar pidiéndote que te lo lleves, ¿no? Sí, sí. Mira, oye, y tengo que leo un recital de guitarra a la tarde. Ya se apuntó en octubre y ya da un pequeño recital. Así que sí, sí, ya está grande el cabrón. Es lo que tiene, Silvia, es lo que tiene invitar a fans, tan fans, porque sabe hasta cómo se llaman sus hijos. Claro, porque sabe de lo que habla. Iván, ¿tú cuánto haces que vas siguiendo al Jebo sin que él te vea detrás? Pues, si te digo la verdad, desde los primeros discos de Valhalla. Buah. A la época le da tipo, eso que dices, hostia, lo que compramos, lo que compras discos de... Vete a Valhalla de fondo, Silvia. Bueno, pero sí, sí. Pues hace años ya, ¿eh? Veinte años. Sí, tranquilamente. Ya te digo, el primero que escucharía sería el Underworld para el 2000 o así. Sí, pues se salió en el 2000, sí, joder. ¿Por eso? Hostia, hostia, mucho tiempo. Madre mía. Con el pelazo que yo tenía y el poco que me queda ya. ¿Pero tú alguna vez has llevado lanas o qué, Jebo? Joder, larga, larga. Llevé, sí. Llevé unos cuantos años. Iván. Pero bueno, luego cosas de la vida, pues... Y lo de la... Lo hemos hablado una vez, la portada del... Del Riggs este, del que hacía las portadas de Mayden. ¿Sabéis ya lo que se llevó a tomar ese hombre o...? No, no sabemos. Sabemos lo que cobró, pero lo que cobró, no sé. Y encima luego el tío, en su página web, tenía un portafolio de todas las portas que había hecho. Y dijo, y ponía en el nuestro... Esta portada, me pidieron que hiciese esto. Yo no quería hacer esto. Y fue él. Y el boceto que le enviamos a lo que luego pintó, le dijo, esto es lo que le dio la puta gana al tío. Así que lo entiendo con Bruce Dickinson cuando acabó a Malas. Y creo que todos los mayden con él, porque es un su normal, que no os imagináis. Pero bueno. Para la época ya se le iba el hombre un poco perdido, porque si te fijas en la portada del powerplan de Gamma Rey, lo que es el Gorgard muy bien, los fondos también, pero los que están ahí abajo como rezando son zorotes. Sí, es todo ordenador. Desde que dejó las pinturillas y se puso a hacer por ordenador... Pero además que no está bien de la cabeza. Hay un vídeo por ahí, el 12 o este 10, un documental, y sale y se ríe como un su normal. O sea que... Ya, ya se le dio el fantasma. Luego a este tío que le pasa. Y luego ya cuando tratas con él por email, pues ni te cuento. Bueno, bueno, pues oye, y más datos de Valhalla que nos ha dado Iván. Bueno, una canción que es un protorreno. Una canción que iba pues en vuestra maqueta, que es una versión de... Espérate, que te voy a decir el nombre de los Perjúmenes Mujeran de Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina. Que ¿por qué lo sé yo? Porque tenía un compañero que en Radio San Pedro y San Pau siempre ponía esa canción. Sí, sí, sí. Iván, y tú llevas años pidiéndose la que haga con el Reno, ¿eh? Sí, yo, bueno, la idea, lo suyo es lo que podrían hacer, así como los Maiden cuando acaban el concierto ponen la de Monty Python. Sí. La del Always Look este, pues joder, al acabar el concierto del Reno podía sonar esa de fondo, ¿sabes? Pues, mira, recuerdo hace, yo qué sé, 10 años con el Reno 12 que tocamos en Bilbao y la tocamos, la tocamos con el Reno por, no sé, fue una especie de homenaje y ahí la tocamos. Así que, bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que si vas a un concierto del Reno, que tenemos ya ocho discos, y tienes que quitar un tema clásico por poner eso, que la mayoría de la gente no va a enterar, te matan. Entonces, evitamos, siempre vamos a lo seguro. Pero Iván se pone contentísimo si se la tocáis. En plan cuando acabas el concierto, lo típico, para saludar y tal, la pones de fondo y... Pues sí, lo que es que yo, aquella grabación era horrible, yo ahora habría que regrabarla, uno un poco adolescente, con coros operísticos y algo más sobreproducible. A lo raso, ¿eh? Sí, sí, eso es, algo así. A ver, a ver, a ver cómo suena, dale, dale, Silvia. Pues el tanga de Valhalla, bueno, pero estamos centrados en un disco, el mundo se va a la mierda, el cual pues os avise... Bueno, anda que no has hecho cosas, has estado hiperactivo, ¿eh? En la pandemia, me pongo a enumerar todo lo que has hecho, porque esto es una locura, ¿eh? Bueno, pues que, a ver, una horita al día procuro dedicarlo a la música, y con eso es lo que me apaño, ¿eh? No crees que tengo mucho tiempo para más. Iván, lo mejor de todo 2021 fue el Streaming for Vengeance, ¿eh? Esos conciertos en el Paken, en el Congreso de los Diputados, en el Holgar del Pensionista, ¡ay, madre mía! Sí, 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 es verdad. O sea, ha hecho eso, bueno, han grabado un directo en un montón de sitios, buscadlo en el YouTube del Reno, que es una maravilla. Este disco que me ha dado por apuntar, bueno, 75 minutos, ¿eh? En 14 canciones y un mix, pues como hacéis, es que en esta ocasión es el Bobo Mix, y bueno, antes ha habido pues el Retro Mix, el Mongo Mix y otros, ¿no? Hay dos más, me parece. ¿Qué más has hecho? Bueno, esto en noviembre de 2021 sale este. Luego sale el Todo Mal de Jebo en Solitario, que va a tener continuación en forma de LP. Sí, 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 eso sí, eso fue... A ver, tengo mucha música compuesta, muchos ritmos, bueno, melodías, de todo, y no le encuentro salida, ¿no? Entonces, pues dije, voy a cantar en canción. No me voy a currar mucho la letra, no va a ser como el Reno, que le doy mil vueltas siempre a todo y hay muchísima letra. Quiero algo más sencillo, que la letra no sea lo más importante, ¿no? Sino la música, en el que pueda meter cosas que no podemos tocar en directo, con más sintetizadores, más cañero, entonces fue un poco eso la idea de eso y de Jebo, sacar temas que tengo por ahí, que me da pena tenerlos en un disco duro, y nada, pues por lo menos que la gente, yo disfruto grabándolos, y si alguien lo disfruta escuchando, yo encantado. Pues, pues bueno... Y aparte tiene un toque como más industrial, es un... Sí. Más moderno, el Reno son más clásicos, más comerciales. Más tirando a peino. Sí, a ver, el Reno, vamos a buscar unas canciones como más directas, ¿no? O sea, que se puedan tocar en directo, que gusta la gente, que se puedan cantar medianamente bien en directo. Pero, en cambio, con esto no buscaba eso, buscaba simplemente un poquito de estudio, de meter más caña, guitarra afinada en C, o sea, todo un poquito más moderno, por así se puede decirse, ¿no? Y sí, un toque de industrial, porque me encantan Bain y Rammstein, pues me encantan. Luego otros grupos no me gustan de industrial, ¿eh? Pero esos dos sí. Esos dos, bueno, Rammstein, Rammstein, fíjate si le molan. Espera, Iván, que vamos a poner... Bueno, el temazo del disco no es vuestro, pero claro, cuando te encuentras esto, ponme el madre del reno Renaldo, por favor. La frase estelar. ¿Qué majo es el arguiñano? Córtate ese pelo de Getano Rancio. Fax de la mama. Las señoras protagonistas absolutas dentro del reno Renaldo. Sí, 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 es verdad. Es bonita la canción, ¿eh? Toda esa serie de frasecicas de madre. Sí, sí, sí. Está, las vi por ahí en una página, por ahí, frases de madre, me hizo gracia, y no sé cómo, y lee con la de Mutter de Rammstein, y dice, hostia, y aquí será un tema. Y está gustando muchísimo y lo estamos tratando de preparar ya para incluirlo en el service, en directo. Hombre, yo creo, ¿cuál es la que más te está gustando de todo el mundo se va a la mierda? La que a mí, la que más me gusta. A la gente, a la gente. Pues, el Bobo Mix, y está gustando mucho, bueno, la solitaria, esta de madre también, en directo la de cómeme los huevos por detrás funciona bien. No sé, tendríamos que hacer en un breve, haremos otro, hace ya tres años que ahora hacemos una encuesta en Facebook. ¿Qué temas crees que es imprescindible que esté en directo? Y así nosotros hacemos un poco la idea, ¿no? Fíjate lo que decíamos de sacarnos el tapón del culo. La solitaria, o sea, un grupo de heavy metal haciendo esto, ¿eh? Ojo, el reno Renardo. Mía, mía, qué frases más apropiadas para escuchar un sábado. Es que mi radio es el rock lo reemite en un sábado a las 7 y 40 de la tarde, ¿eh? Estupendo. Y quien se ofenda, que se ofenda. Bueno, al final, ofender es un placer, que decía aquella, ¿eh? El ofender. Sí, 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 hay que, a ver, hay que ofender un poquito, pero bueno, este tampoco creo que sea de ofender. Esta es más de qué asco, ¿no? Y que la quiten. No, esto es un temazo. Iván, han sacado un gran disco, ¿eh? Sí, está sobrado. Mira, hablando de canciones preferidas, yo del disco, la que más me gusta, Pureta del Carino. Esa mola, esa mola. Pero Pureta hace el temazo a los Running Wild. Sí, sí, sí. Está sobrado. Sí, sí, sí. A quien le gustan los Running, se siente ahí. Esa intro de dos minutazos. Sí, a los conquistadores. Sí, 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 sí. Esta la estamos topando en directo, ¿eh? Y sudamos tinta china. Hombre, técnicamente es buenísima. Oye, se hace corta, ¿eh? La entrevista con Gebo. ¿Hacemos la segunda parte la semana que viene o qué? Bueno, tenemos que llamar a un colaborador dentro de un momento, que lo vamos a llamar para hablar de nada, o sea, para que nos hable de qué hace CrossFit, tío. ¿Quién? Alex de Luto. Lo llamo con mi móvil y así estamos a tres bandas. ¿Él los oirá a ellos? No, dice Silvia que es muy cutre eso. Es muy cutre eso. Bueno, los planes del reno. Tengo aquí 20.000. Silvia, ¿puedes hacer tres llamadas a la vez? Ah, vale. Pues Silvia puede hacerte llamadas a la vez. Pues bueno, va llamando a Alex de Luto. Iván, ¿tenías tú una pregunta muy buena sobre Serpa? Ah, no. Bueno, más que una pregunta. Vosotros fuisteis pioneros en sacar el demonio que lleva Serpa de esto, porque la primera vez que se le vio realmente como era fue con la versión de Hijo de Caín. Sí, es verdad. Nos pasaron una entrevista, no sé qué medio era, que le entrevistó y le preguntaban, oye, ¿qué opinas de que haya grupos como el Reno Renardo, que hacen versiones de, en este caso, la de Restos de Caín? Y, joder, contestó el tío, me parece fatal, es hijos de puta o algo así, que se lucren con las canciones de otros. Es imposible lucrarnos porque los derechos de SGAE, que es como en todo caso lo que vivían, van para ellos. Pero bueno, oye, que tampoco la tocamos en directo, así que no va a curar nada. Sí, 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 bueno, el medio es amigo nuestro, era Fran de Metal Corner, bueno, cuando ya hacía Hell Hole, en concreto, esa entrevista. Sí, di, di, Iván, Iván. Otra cosilla, esto ya es modo fantamien de la música, tú. Bueno, como recomendación, un grupo que hayas escuchado, que hayas visto en directo, que no conocieras y te haya volado la cabeza. Que haya visto en directo y que me haya gustado. Alguno que no conocieras y hayas visto en directo y hayas dicho, hostias, estos son la puta polla. Pues, mira, hace mil años vinieron de Teleneros de Edgay, un hostal Sabatón. Cierto, con Dragonfort también. Sí, sí, y me acuerdo que dije, hostia, pues tienen, son pegadizas las canciones, ¿no? Porque hasta al salir el concierto como, taladeando la de Primo, Victoria, se me quedó ahí. Y oye, míralos ahora, cómo están, a tope. Yo sé lo de mi banda también y también me chocaron eso, que era un power, no era la voz típica, clara también. Eso, eso es, sí, eso es, eso es. Y bueno, pues oye, se la han currado, pues hay gente que no le gusta nada. A mí, pues tampoco es de mis bandas favoritas, pero los escucho y me gustan, ¿no? Sí, moran los sábados. Y bueno, pues eso me ha venido ahora de mentas y bandas que le dices, hostia, pues estos eran buenos. Sí, sí, buenos como el reno Renardo. ¿Qué tenéis próximamente, Jebo? Pues tenemos próximamente, el mes que viene vamos a Murcia, que parece ser que hoy han dicho que quitan las restricciones, porque hasta ahora han estado todavía con mesa de cuatro personas en la sala de conciertos. Entonces vamos a ir a Murcia, luego tenemos en abril ya pues el Viña, luego tenemos el Festival Forza de Frikis, luego tenemos algunas fiestas en Burgos, luego en Leyendas, otras fiestas en no sé dónde, es que no me acuerdo de la memoria. Y ya en Barcelona vamos a estar en noviembre, así que me venga ahora la mente. Vamos a estar en mi pueblo, a 20 metros de mi casa, teatro que hay también, y eso es lo que me viene ahora, pero bueno, igual hay algo más, pero más o menos es eso, festivales, el Viña, Leyendas y eso. Bueno, pues... Ya que hay cosillas, sí, hay cosillas. Y un disco que estará muy bien presentado. Alex de Luto me está diciendo, Silvia, ¿cómo hacemos para darte el número de Alex y que lo llames nada? Un minuto. Y es que no podemos dar el número en antena, Silvia, córtame el micrófono un momento, que te lo digo rápido. Mira, es el 97783... ¡Ah! ¿No podemos cortar? ¡Cago en la leche! Esto ha quedado estrambótico, madre mía, la que hemos liado, la que hemos liado. Es que nos apetecía, y luego, es que si no lo llamas, se enfada. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ahora sí, ahora sí! ¡Uy, qué voz te ha salido ahora, Jevo, eh! ¡Ey! ¡Qué voz te ha salido ahora, sexy! Pues el octavo disco del Reno Renardo que hemos presentado hoy en Mis Ruidos del Rock, El Mundo Se Va a la Mierda, con una portada, bueno, la portada, pues, de vuestro portadista habitual, que no tengo ahora el nombre, pero bueno, eh... Javier, 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 Javier Amezaga. Sí, eso es. Ahí, de memoria te lo digo. Pues bueno, en vuestra cruzada contra lo cuqui, pues ahí está esta portada, un unicornio y un Reno luchando encarnizadamente. Tenemos a Alex. ¡Alex! ¿Tú de qué vas, tío? ¿Pero de qué voy? Que no tenía el número de casa, tío. Tenemos a Jevo del Reno Renardo y a Iván también. ¿Qué te cuentas, tío? Pues aquí, tío, que estaba esperándote, que acabo de hacer ejercicio ahora. Sí. Y nada, pues tío, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha ido? Hola, Jevo, hola. ¿Y cómo se llama el otro chico? Iván, Iván. Hola, hola. Hola, Iván. Es que lo he llamado porque a mí me chocaba mucho, quería como un cierre sanote. En el Reno tenéis el sanote, si alguna más hay dedicada a la gente que le gusta mucho la vigorexia, ¿no? Sí. Pues Alex, que se está tomando un batido después de hacer crossfit. Sí. Pues muy bien, como alguno de la banda nuestra también, que van a gimnasios y hacen crossfit y esas cosas. Ah, está muy mola. ¿De dónde vienen las letras que hacemos? Pues de la experiencia propia. Claro que sí. Y Alex, ¿qué te cuentas, tío? Pues nada, tío, nada. Pues nada, eso, aquí escuchando. ¿Qué tal? ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo ha ido el programa? Bien, bueno, ha sido un poco accidentado. Esto es como para hacer un sumario final. Silvia, ayúdanos. ¿Cómo ha ido el programa? ¿Qué hemos hecho así de primeras? Pues hemos tenido a la Sara, que nos ha hecho sufrir como nunca, oye. Sí, que no nos cogía el teléfono, estaba comiendo por ahí. Hemos tenido a Damián de chicanos. Sí, una cancencia súper bonita, súper romántica. Hemos tenido a Freddy Marshall. No, es como si Silvia me hacía los coros de todo. No, no, yo ahora me esperaba. Freddy Marshall, que nos ha preparado. Hombre, tenemos a Xavi. Hemos tenido también a Xavi, de los distritos. Ay, a Xavi, qué majo. Sí, es muy buena persona. Sí, es muy buena. Y luego tenemos a este chico. ¿Cómo se llama este chico que estaba ahora entrando con Jevo? Iván. Iván García Más, ¿sabes una cosa, Jevo? Iván es sobrino de Silvia. O sea, que todo queda en familia. Estamos haciendo un poco de gilipollas. Y que además, además, aquí estoy disimulando. Porque además, además, cuando le he cogido el teléfono le he dicho nada. Te estamos presentando toda la pandilla, Jevo. Iván, estás ahí, ¿no? Y con el Alex también me he comido algún cacho de coco. Sí, está bien. Me he dado un trozo de coco que me he comido ahí también. Porque somos sanos y merendamos coco. Ah, sí. Pero el coco es sacia, ¿eh? Yo quiero que me digáis comidas saciantes. Que hoy he empezado la dieta, pero tengo más hambre que un lobo. O sea, yo me tengo que ir a la cama sin hambre. No, nosotros merendamos, cuando vamos a enseñar, merendamos coco y birra. Es muy sano todo, muy sano. Bueno, está bien. Porque la birra tiene muchos nutrientes. Una vez que te he hecho de los cereales, eso no puede ser malo en la vida. Escuchadme una cosa. Y el alcohol desinfecta. Hombre. Escuchadme una cosa, Silvia. Prepárame el coronavirus de Jevo, que va muy bien con eso de hacer crossfit del Alex. Hay una frase por ahí que Alex la escuchará y luego se reirá. ¡Jevo! Uy, Jevo, oye, escuché la... Oye, es que yo no te tenía muy escuchado. Pero lo de madre, madre, madre. Es para aplaudirte, de verdad, que letraza a mí, ¿eh? Es preciosa, es preciosa. Es que es que es poesía. Hombre, la verdad es que la canción es bonita. Todo lo que me dijo, todo lo que me dice mi madre, tío. Impresionante. Sí, 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 sí. O sea, yo, bueno, pues la verdad, te tengo que ser sincero, pues te había escuchado poco. Y sí, me gusta, porque yo, bueno, yo también he hecho muchas letras de humor con mi anterior banda. Y, pero no, pero no te tenía muy... Y conocí a la de Camino Moria, que también me gustaba un montón. Pero, hostia, es que la de madre es espectacular, tío. Qué letraza. O sea, al final va a ser la que se va a llevar el gato al agua y la mejor del disco, por lo que me decís. Lo voy a acercarse y la vamos a tocar en directo. El madre, el madre, el madre es enorme, tío. El madre es una locura. Que cerramos, que cerramos. Que tenemos que cerrar ya, que nos vamos. Que cerramos el chiringuito. Venga, que ya es tarde. Madre mía, la que estoy liando aquí con el de esto. Bueno, pues vámonos. Hasta la semana que viene, Jevo, Iván. Venga. Ale, muchas gracias. Nos vemos. Adiós, guapos. Chao, chao. Venga, saludos. Y si no te atienden, monta un pollo, joder.